Al iniciar el periodo para el registro de las candidaturas de quienes contenderán a un cargo de representación en el proceso electoral más grande de la historia democrática de México, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, exhortó a los gobiernos de todos los niveles a respetar la ley, mantener la imparcialidad política a fin de no intervenir en las elecciones. El consejero explicó que el registro concluirá el 18 de marzo, donde los partidos y coaliciones, así como los aspirantes independientes por elección, deberán entregar los documentos con los que acrediten que han cumplido con todo y cada uno de los requisitos que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros.